Atento, está cuadrando Ventina la número 5, ya lo hizo, falta Miss Adara y Miss Contesa la número 7. En la primera ganó Eagle for Greenness en gran conducción de Edgar Sayas para los colores de Antonio Sano. Está cuadrando la número 6, vamos a ver, falta nada más la número 7 por cuadrar, el juez atento. Segundos apenas, ya cuadró Miss Contesa, atención, arrancan las competidoras, parejita la partida de esta segunda competencia del programa. Viene rápidamente por la parte central Ventina a tomar el primer lugar por dentro, Flying Air viene a buscarla y se le coloca al costado y más adentro Miss Maserati. Aprovecha la baranda y se va al primer lugar, Ventina quedó en el segundo, Flying Air está a tercera, al cuarto por dentro Bellas On Rhyme, luego viene quedando Miss Contesa. Más atrás aparece Troya y Miss Adara, cierra el pelotón en el último puesto, Ventina por fuera, por dentro Miss Maserati, cabeza a cabeza, 25-2. El primer parcial para los primeros 400 metros, Flying Air viene bien desde el tercero, en el cuarto Bellas On Rhyme, luego viene apareciendo Miss Contesa en el quinto puesto, luego viene quedando Troya en los últimos puestos con Miss Adara. Ventina desplaza y saca tres cuartos de cuerpo sobre Miss Maserati que está en el segundo, Flying Air trata de meterse en la pelea, está tercero, allá viene Miss Contesa pasando al cuarto, en el quinto Bellas On Rhyme, se quedaron Troya y Miss Adara lejos en los dos últimos puestos, 53, parcial cómodo, Ventina dominando, Vimedina mirando hacia abajo, buscando sus enemigos, Flying Air lo va a buscar por fuera, en el tercero quedó Miss Maserati que trata de volver al segundo, Miss Contesa está a cuarta, Ventina empieza a despegarse en el primer lugar, Ventina se va con dos largos, Ventina se va con tres largos, Ventina parece tener el triunfo en sus manos cuando vienen al giro de la última curva y van a ingresar ya a la recta final de Ghost Dream Park West, Ventina se escapó en el primer lugar en la segunda competencia del programa, la pupila de Zafi Joseph Jr. con Abby Medina está escapada y no puede perder, les va a ganar galopando Ventina, más de 5, 6, 7 largos en las manos, les ganó Ventina número 5, segundo para Miss Maserati ha peleado allí con Troya, luego Flying Air.